Bienvenidos entonces a esta nueva sesión del Ciclo Diálogos. El Ciclo Diálogos es un ciclo que existe en el IA de la UNSAM desde el comienzo, desde la creación del Instituto. Y me da mucho gusto, en realidad, no presentar el libro que se va a presentar hoy, sino presentar a los presentadores del libro, el libro Pensar las infraestructuras en Latinoamérica, cuya edición estuvo a cargo de Valeria Grucheski, de Dan Sunino Singh y de Melina Piglia, que nos acompañan los tres hoy. Ellos son los editores de este libro y también son autores de un libro colectivo en el que participaron cerca de 20 autores. Un libro que también es el resultado de un proyecto de investigación y de un congreso del que ya nos van a contar enseguida. Pero también, y quería destacar esto, el libro, tanto como estos eventos y estos proyectos, son el resultado de la conformación de un espacio de mucho interés que tanto Valeria como Dani como Melina ayudaron a formar en la Universidad de Quilmes, junto con otras figuras referenciales importantes como Anaí Valén, por ejemplo. Y ese espacio es el Laboratorio Espacio, Tecnología y Cultura, que la verdad que viene posicionándose como referente justamente en cuestiones relacionadas con el estudio de las infraestructuras y que, esto lo quería destacar también, viene sirviendo como punto de encuentro para investigadores que vienen de muy distintos campos, de la sociología, de la arquitectura, del urbanismo, de la antropología, que tan importante ha sido durante los últimos años en la reteorización de la tecnología y de las infraestructuras. Y me da mucho gusto que hagan la presentación, no solo en este ciclo de diálogos, sino también en el Instituto de Arquitectura de la UNSAM, no porque seamos cuatro los profesores de esta casa que participamos como autores del libro, de paso los nombro, Valeria Grucheski, Daniel Kozak, Demian Rothbard y quienes habla, decía, no solamente por esto, sino porque en la creación del Instituto de Arquitectura de la UNSAM, la infraestructura ha ocupado un espacio importante a la hora de diseñar el interés por las infraestructuras, a la hora de diseñar las currículas tanto de grado como de posgrado, los proyectos de investigación, y ello ha tenido que ver con una pregunta que es parte fundamental de la identidad del Instituto, y esa pregunta es qué significa pensar la arquitectura desde el conurbano, qué significa enseñar la arquitectura desde el conurbano. El IA es la primera escuela de arquitectura de una universidad pública en el conurbano. La respuesta a esta pregunta la seguimos respondiendo todos los días, pero en los años que han transcurrido ya hasta ahora, lo que sí sabemos es que enseñar arquitectura desde el conurbano significa inscribirla de una manera necesariamente desentrada en un territorio que es el de la metrópolis, y esa escala metropolitana y esas problemáticas metropolitanas exigen problematizar dos aspectos históricamente desatendidos, que son la infraestructura y el paisaje. O sea, se trata de una actualización de la definición de ciudad con la que nos hemos comprometido, que va un poco a contrapelo del lugar común que consagra a Cava como la ciudad primada y el conurbano como una especie de excrescencia, ¿no? Así que me parece interesante que el libro Pensar las infraestructuras lo estén presentando justamente aquí, y en función de esta identidad también de la escuela, también recuerdo que no es casual que tanto Valeria como Dan hayan estado presentes en repetidas oportunidades, en distintos eventos en estos últimos años, TAU, relevamientos, congresos, en los que explícitamente se buscaba explorar esta relación con el territorio y las infraestructuras eran centrales para hacerlo. Por lo tanto, me parece un lugar más que pertinente para la presentación y lo celebro. Según me comentaron, y hago este breve anticipo, cada uno de los editores y presentadores va a abordar un aspecto diferente. Si mal no me han informado, Valeria se va a referir justamente a este espacio de trabajo en la Universidad de Quilmes, que mencionaba recién, y al Congreso que dio origen al libro. Dan va a hablar de las infraestructuras y de cómo vienen siendo teorizadas y la importancia de hacer lo propio desde Latinoamérica. Y Melina aparentemente va a dar cuenta de, bueno, las 14 creo que son contribuciones que integran este libro colectivo. Así que los presento personalmente, entonces, un poco haciendo referencia a su trayectoria. Valeria Grucheski es licenciada y profesora de Historia de la UBA, también doctora en Historia de la Universidad Torquato de Itela. Como dije recién, es profesora de la casa, adjunta en el Instituto de Arquitectura de la UNSAM, también profesora de la UBA, y también es investigadora del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, que mencionábamos recién en la Universidad de Quilmes. Dan Zunino, por su parte, es sociólogo de la UBA, magíster en Sociología de la Cultura por UNSAM, y doctor en Historia de la Universidad de Londres. Es investigador adjunto del CONICET, y forma parte del mismo Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes, que mencionaba recién. Finalmente, Melina Piglia es investigadora independiente en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y también es investigadora del CONICET, y es profesora adjunta en la Universidad de Mar del Plata. Así que bueno, con esta presentación más formal, los dejo en manos de, creo que Valeria, ¿no? Vas a comenzar. Sí, gracias Fer, Fernando, por la presentación. Y también queremos, digo, agradecer al Instituto de Arquitectura y Urbanismo de LOMSAM por habernos invitado, más que nada, la iniciativa fue de, entre Paola y Gabriela Orsini, que cuando les envié el link con el libro, que se puede bajar gratuitamente, de TSEO, se les ocurrió que podíamos participar del ciclo diálogo, en relación también de que hay autores que, somos varios autores que somos parte del Instituto, no solo también, digo, Dan es docente del grado, del posgrado, también, y por el vínculo que tiene también el Instituto con el territorio y con las infraestructuras que lo atraviesan. Voy a compartir, digo, como dijo Fernando, la idea es, digo, cuando nos juntamos los tres, a pensar cómo estructurar nuestra participación, y más, y aprovechando que se trata de este ciclo diálogos, que la idea es abrir el diálogo entre todos los participantes, voy a compartir un poco, un poco, como un raconto de cómo llegamos, ¿no?, al libro, y a conformarnos también como equipo, ¿no?, como equipo de investigación, de pares, este, bueno, así que los dejo de ver por un rato, y voy a compartir, así que cualquier cosa me avisan, hay gente que está compartiendo, pues, bueno, listo, se ve, ¿no?, que no los veo más, no veo más. Sí, vale, se ve perfecto. Ahí está, perfecto, voy a ocultar esto para que no moleste. Bueno, acá es un poco la, digo, esta es la, la tendría que haber puesto hace un ratito, es la presentación, un poco la convocatoria a esto, y la etapa del libro que compilamos, que en algún punto lo sacamos en tiempo bastante rápido, porque es parte de otra actividad, que ahora voy a pasar a comentar, pero un poco Fernando estuvo explicando de cómo nos conformamos como equipo de pares, digo, cómo nos transformamos en un espacio que lo empezamos a construir, que se oficializa en el 2017, con el espacio, con este laboratorio, que es Espacio Tecnología y Cultura, donde hacemos una serie, digo, de serie de actividades, y nos está integrado por un conjunto de investigadores que nos fuimos conformando y aglutinando alrededor de este proyecto que todavía sigue, que es este proyecto denominado, es un PIP, que se denomina Infraestructura, Estado y Sociedad, Análisis Histórico de Espacios de Circulación en el Ámbito Urbano, Regional y Nacional, Argentina, 1900-1960, que en un primer momento estaba en la investigadora responsable, Sanay Valente, que hoy, que es parte de la, podemos decir, como que empezó a articularnos y a convocarnos a nosotros como investigadores en un primer momento, formándonos en el caso mío y de Melina que nos ha dirigido, y dan integrándose una vez que terminó el doctorado, más allá que empezamos a establecer relaciones previamente, yo creo que, digo, veníamos de Humanidades y Ciencias Sociales y nos estamos metiendo con problemas vinculados a las infraestructuras, al territorio, a transformaciones de la técnica, y, digo, como éramos, digo, esto de que es un mundo bastante pequeño, nos fuimos conociendo y empezando a conformar un equipo, digo, donde nos transformamos en una serie de interlocutores entre unos y otros, que terminó cristalizando en lo que es el laboratorio, que también lo integra Cecilia Durán, Santiago, en algún momento, que también es profesor de la casa, fue parte también del laboratorio, y Noelia Fernández, que también fueron algunos que conformaron parte. Y entonces, un poco, esto es como que se empezó, le empezó a cristalizar por afinidades, por temáticas, por cómo empezar, no sé, en el caso me parece que de Melina y mío, desde la historia a empezar a pensar ciertos objetos que nos llevaron a pensar, en algunos casos, desde una historia social, desde una historia urbana o territorial. Nos cruzamos también con Dan en el Camino, con el que trabaja los subterráneos de Buenos Aires, desde las ciencias sociales, y empezamos a generar como un espacio interesante de discusión, donde las infraestructuras nos convocaban como parte de nuestros objetos de estudio, ¿no? Articulados con cuestiones, donde aparecían cuestiones, dimensiones de la tecnología, de la política, centrados también desde el Estado, porque parte de nuestras infraestructuras y las que trabajamos, y desde una perspectiva histórica, el Estado es el hacedor, muchas veces, o el que lleva adelante esas políticas públicas, y donde el territorio, lo espacial, se articulaba con lo social y con una historia cultural. Y ahí sale esto que decía, este laboratorio, Espacio, Tecnología y Cultura, que nos permitió, como, podemos decir, o materializar o consolidar este espacio, que leemos que viene desde 2017, que se arma, esto quiero hacer mención, se arma a partir de esta, tenemos como que el laboratorio aglutina a investigadores, que son parte del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Quilmes, y del Centro de Historia Intelectual. Me he estado olvidando de Adrián Gorelick, que también conforma parte del laboratorio. Y, digo, a partir, digo, de la conformación de este laboratorio, que también trae, y ese proyecto PIP, que está cerrando este año también, y nos sirvió de paraguas para empezar a generar actividades. Parte de nuestras actividades y como espacios de discusión y que nos aglutina a nosotros fueron participación en congresos, en tanto en mesas que fuimos conformando y seguimos proponiendo para, en interescuelas, de historia, en las jornadas de historia, con siempre alguno de nosotros o alguna fue parte de la coordinación de estas mesas, después la participación en los congresos iberoamericanos de historia urbana, y en ese sentido, digo, trascender este ámbito, esto que nos fuimos conformando, este ámbito nacional, pasar a pensarlo en un ámbito más internacional y latinoamericano, y me parece que ahí fue como muy interesante, digo, esto para ponerle una cuota también, como cuestiones de los vincos y esa sociabilidad académica, digo, yo a Adán lo conozco en Inglaterra, en un congreso que él armó allá cuando estaba haciendo su doctorado, y en ese sentido también esa experiencia me parece que tuvo él de hacer su doctorado afuera, nos abrió a, por lo menos me parece, digo, que a Melina y a mí, como nos posibilitó, digo, conectarnos con otra bibliografía, ampliar esa bibliografía, que uno la va ampliando, bueno, en este sentido, me parece que Adán, esa experiencia, por suerte, generosamente, nos la compartió con el equipo, con nosotras, y que nos aportó muchísimo, también esta mirada interdisciplinar, Melina recién contaba, y Adán hoy participaron del CAS, de un congreso de antropología, entonces nuestra discusión es esta, y esto que nombraba Fernando, este espacio más interdisciplinario, donde discutimos desde una mirada, desde las ciencias sociales, desde la historia, pero que se articula con cuestiones vinculadas al territorio, a la arquitectura, a pensar el espacio, de forma diferente, entonces esto, me parece que es lo que empezó a circular, y empezó a conformarse, en estas mesas, que empezamos a proponer, lo mismo, donde, según la mesa, y según quienes éramos los coordinadores, incorporábamos, siempre estaba la infraestructura, si vemos en todas estas actividades, o la arquitectura, la cultura urbana, la movilidad, que son temas convocantes, y las políticas públicas, el Estado, los saberes del Estado, la transnacionalidad, son temáticas que, nos empezaron a, a aglutinar, y a consolidar, que se consolidaron fuertemente, con ese, con el laboratorio, y ese laboratorio, a partir de que surgen, varias de las actividades, ¿no? Ahora, esta presentación, un poco nos obligó, a hacer el raconto, de todas las actividades, que estuvimos realizando, desde el 2007, y donde, ciertos nombres, vemos cómo se, desde los títulos, cómo se, cómo se repiten, no se repiten, pero digo, las temáticas, nos están aglutinando, pero nombres de los autores, investigadores, ¿no? En una de estas reuniones, de mayo, Fernando William, presentaba, este, presentaba, un encuentro de lecturas, comentadas sobre ríos urbanos, los ferrocarriles metropolitanos, este, que son, digo, que uno cuando empieza a ver, los nombres que aparecen, que actualizan, que aparecen en cada una de estas jornadas, o talleres, o, digo, o encuentros, digo, son parte de los que empezaron a consolidarse, como, como, participantes, investigadores, que se suman al trabajo, y que, cristalizaron en este libro, ¿no? Este, organizando, desde talleres, hasta seminarios de discusión, y, últimamente, venimos con, ciertas lecturas comentadas, llegando, ¿no? Este, un poco a, a hacer, al taller que organizamos en noviembre de 2020, que es un taller internacional, que es el taller Pensar las Infraestructuras en Latinoamérica, donde la idea fue, principalmente, tomar, sí, a las infraestructuras como objeto de estudio, o en términos conceptuales, y, digo, articular, reunir diferentes investigaciones, desde diferentes miradas, desde que, desde una perspectiva social e histórica, ¿sí? sobre infraestructuras en América Latina, ¿no? Para, para discutir, conocer, diferentes abordajes, métodos y teorías, este, y resultó, digo, un, la verdad que lo hicimos en noviembre del año pasado, con pandemia de por medio, y la verdad que, digo, con un año bastante complicado, y se presentaron 18 trabajos, donde, hubo investigadores y trabajos sobre Argentina, Brasil, Chile, México, Puerto Rico, y Colombia, y, y la verdad que se, terminó en un, acá se ve como más grande, el, todos los participantes, digo, eh, como nos, nos resultó, me parece a todos los que participamos, y sobre todo a los que lo organizamos, y en este sentido el que, digo, debemos reconocer que el que, impulsó, el que impulsó y se, el año, con un año bastante, complejo, todo, todo el taller, digo, el que, el que llevó adelante fue Dan, este, más allá que había todo un equipo, pero Dan ahí tuvo un papel bastante importante, en perseguir a cada uno que presente, de, de, de armar, y cómo pensar cada una de las sesiones, eso, generó algunas discusiones entre nosotros, si era temáticamente, si era, digo, por cuestiones, eh, de periodos, eh, eh, este, etcétera, y nos resultó súper, me parece que fue muy interesante, lo que surgió de ahí, y a partir de eso, y generó como entusiasmo, me parece que fueron sesiones, eh, donde se pudieron discutir cosas, donde, digo, al, pensarlo como un taller acotado, con miradas, de, y contactarnos diferentes investigadores, dentro de Latinoamérica, este, de ahí salió la propuesta, de terminarlo, a este taller, y a esta actividad, con el libro, este, y la verdad es que, fue exitoso, en el sentido de que, cuando convocamos a todos, era diciembre de 2020, este, la mayoría de los expositores, se comprometieron, a tener, este, esa ponencia, transformarla en un artículo, en un artículo corto, este, y que, por suerte, fue un verano que se trabajó, digo, no todo el verano, pero, digo, y los primeros meses, y logramos que el libro, digo, saliera, a, a, a mediados de, ya, ya, a mediados de año, ¿no? Digo, este, y en ese sentido, me parece que, tiene que ver con la necesidad, y las ganas, de poder discutir, de pensar, eh, las infraestructuras, con una perspectiva, latinoamericana, ¿no? Pensar en esa relación, donde, por lo menos, digo, muy asociadas a la idea de, de modernización del Estado, del territorio, este, donde el Estado juega un papel muy importante, donde puede haber, represent, las representaciones que generan, y cómo, esta idea de, de pensar, no solo, que esa interacción, entre territorio, y el espacio que generan estas, estas infraestructuras, eh, y de tener trabajos, desde miradas históricas, hasta, eh, proyectual, trabajos, con una mirada proyectual, y de intervención, ¿sí? a trabajos etnográficos, me parece, bueno, esto lo voy a dejar a Melina, que cuando le toque su parte, que se explaya, se, se explaya un poco mejor, y me gustaría cerrar esta parte, leyendo como el último parrafito, que, que está en nuestra introducción, que voy preparando, y pensando que, como, que, que decir, dice, cierra como esta introducción, dice, este libro busca dar, un puntapié inicial, en ese proceso, de tejer historias conjuntas, de los países latinoamericanos, que habilite miradas comparativas, y diversas de la región, de su política, su economía, su sociedad, su paisaje, y su cultura, a través de las infraestructuras, como objeto de estudio. Así que ahora, lo dejo a Adán, que continúe con su parte, pero, me gustaba esto para cerrar. Muchas gracias. Bueno, gracias, Vale. Si querés, podés dejar de compartir, así nos vemos todos, si no es como, Dale, después comparto todo. Comparto para Meli el índice. Claro, para cuando presente el índice. Yo voy a ser súper breve, así podemos dialogar, que me imagino que es, por el título del espacio, es lo que pretendemos. Simplemente contarles un poco, que esta aventura, que cuenta Valeria, de poder hacer esto, en un contexto de pandemia, etcétera, tiene su ventaja, ¿no? La ventaja de la virtualidad, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a planificar esto, para marzo 2020, ya habíamos dicho, va a haber gente presencial, y hay algo que se llama Zoom, dije yo, que podemos usar, nunca pensé que, dos meses después, el Zoom era lo único que se podía hacer. Y a la vez permitía esto, todos estos lazos, construidos a lo largo del tiempo, con diferentes colegas, se pudo, de algún modo, realizar, en dos días de talleres, con, digamos, la pretensión de hacer una publicación rápida, ¿no? O sea, el libro, el libro es un libro, si ustedes quieren, hasta de actas de ponencia, de un congreso. Pero, digamos, como bien dijo Valeria, molestando a los autores, Fernando puede ser testigo de esto, o Indignina, o otros que están acá presentes, de ir pensando ya, desde el inicio de la presentación, en que esto se iba a convertir en un artículo, corto. Y, ¿por qué corto? Porque, bueno, la intención era que quedara plasmada en un libro algo que estaba sucediendo, de algún modo, en congresos, en artículos, de manera suelta, pero no integrada, por lo menos para el contexto latinoamericano, mientras que en el contexto internacional, o del norte global, para ser sinceros, se estaba produciendo mucho, diciendo mucho, y nosotros no teníamos, no había publicaciones en español, para decirlo de otra manera, casi, ¿no? Una compilación que pudiese mostrar esto, de hecho, el único dossier que existe sobre infraestructuras latinoamericanas está en inglés, en una revista que es sobre ciencia y tecnología latinoamericana, hecha por latinoamericanos, pero que, como son la mayoría chilenos, necesitan publicar todo el tiempo en inglés, y la armaron en inglés, ¿no? a la revista, entonces la revista se llama Tapuya, y ahí hay un interesante, muy interesante dossier, que reflexiona sobre cuál es la particularidad de las infraestructuras en Latinoamérica, ¿no? Porque tenemos el Estado que interviene mucho, pero un Estado que casi siempre está tenido de corrupción cada vez que pensamos en infraestructuras, ¿no? Basta con pensar en la empresa brasilera, o Redtech, y pensar, digamos, que las infraestructuras están todo el tiempo remidas con eso, con crisis recurrentes, que son políticas y económicas, con lo cual, cosas que necesitan ser de larga duración y largo plazo, como las infraestructuras, porque ustedes recuerden que no es solo planificarla, construirla, que ya tiene un tiempo, sino que se mantengan a lo largo del tiempo, ¿no? La duración de esas infraestructuras siempre están asediadas por ciclos de crisis, privatizaciones y estatizaciones, pensemos en aguas argentinas, o horas a mitad de la nación, como quieran llamarles, o en la propia aerolínea, ¿no? Argentina. Entonces, estos vaivenes son comunes a las historias latinoamericanas, más allá del contexto de desigualdad, que es otra cosa que nos une, más allá de la historia que nos une, hay como ciertas características que decíamos, ¿qué pasa si juntamos estos estudios de casos de autores y colegas que conocemos y los ponemos a decir, che, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos diciendo? Eso por un lado, pero por otro lado, ¿desde qué perspectiva estamos hablando? ¿A qué llamamos infraestructura, no? Yo vivo mucho con algunos arquitectos que llaman, por ejemplo, a una escuela de infraestructura escolar. O sea, ¿todo es infraestructura? Como cuando discutimos con los antropólogos, ahora todo es infraestructura, ¿no? No hay antropólogo que estudie actor network theory que no esté llamando a la infraestructura todo, ¿no? Hay un chiste muy lindo que salió cuando se trabó ahora, se trancó, diríamos, en el norte el canal de Suez, de que ya había 80 antropólogos de teoría actor red escribiendo sobre los ensamblajes y las relaciones, bla, 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 porque el barco se trabó ahí en el canal de Suez. Pero efectivamente lo que sucede es que se ha puesto de moda el término, entonces, me parece que una de las primeras reflexiones espistemológicas de todo el libro es frenémonos, paremos un poco y veamos qué estamos diciendo y qué nombramos cuando nombramos las infraestructuras y a darnos cuenta de algo que venimos reflexionando porque, por ejemplo, estamos al límite de levantar la mesa que tenemos en interescuelas, de que hubo un boom de historiadores, que el historiador, historiador, por ejemplo, no, si vayan a Puan, Filo, a interescuelas, no solo no se preocupan de lo material, sino que infraestructura sería como... Después tenemos arquitectos haciendo historia, ¿no? Que es lo que, un poco la historia urbana latinoamericana, iberoamericana, y esto uno lo ve en la red iberoamericana, el 99% es patrimonio, la historia del urbanista es la historia del plan, ¿no? Entonces, ríos urbanos, infraestructura, la movilidad, somos como los márgenes, ¿no? Muchas veces, de un núcleo muy fuerte, muy pensando en proyectos, y esto que decía Valeria, de lo interdisciplinario, de estas búsquedas que nosotros mismos hacemos, de estos diálogos, era, bueno, ¿de qué manera lo plasmamos en un libro? Entonces, ustedes van a encontrar muchas perspectivas en el libro que no tuvieron que ser solamente históricas, que nos obligó sí o sí a trabajar con sociología, con antropología, con gente que estaba trabajando en problemas de infraestructuras actuales, ¿no? Y, por supuesto, cuando uno invita a Daniel con sus proyectos sobre infraestructura verde o azul, o otro colega mexicano trabajando sobre parques, con fuertes trabajos proyectuales. Ahora, el trabajo proyectual también está teorizando qué es una infraestructura, alguien que agarra un poco y dice infraestructura verde está diciendo algo muy particular, ¿no? Discutiendo a la larga tradición de infraestructura gris. Entonces, nos pareció interesante que alguien que estudia los usos, las precariedades, la manera en que los usuarios se relacionan con las infraestructuras, como lo hacía Melina Tobías o Stephanie McCallum, nosotros que venimos de la historia, con los que vienen del proyecto, pudiéramos hacer un trabajo de traducción, para robarle una palabra ahora sí a la teoría de Héctor Red, de traducción de qué estamos hablando cuando hablamos de infraestructuras, de cómo las estamos mirando, ¿no? Y después también de establecer ciertos ciclos o períodos históricos donde el Estado tiene una fortaleza, pero después un ciclo de privatizaciones, ¿no? Y reestatizaciones. O también, ¿cuál es el papel de las agencias internacionales de crédito a la hora de financiar la infraestructura? ¿Cuál es el papel de las ONGs? ¿Cuál es el papel, digamos, perdón, de los team tanks, ¿no? En el caso del transporte de la CAF, que es esta gran, ¿no? Ahí en un SAM tienen una sede que se llama Instituto de Transporte, digo, porque circulan expertos, así como dice Valeria, yo estudié en el exterior, hay muchos que circulan entre el Estado, estudiaron afuera, después se hagan su consultoría, vuelven al Estado, pasan por la universidad, y estas redes trafican de algún modo ideas sobre las infraestructuras, ¿no? En el caso del transporte hay que hacer BRT, metro, cable y ciclovías para toda Latinoamérica. No se puede pensar hoy por fuera de esos márgenes, porque además no te lo financian. Entonces, esto es lo interesante de empezar a ver, por ejemplo, algo que otro colega nuestro, Guillermo Jajamovich, y su grupo estudia sobre la circulación de las políticas públicas de las infraestructuras o de las ideas urbanas, algo que nosotros desde la historia urbana, ¿no? y desde la historia de la arquitectura, venimos trabajando hace mucho tiempo. Circulan los arquitectos, circulan las ideas, circulan los planes, entonces ahora, ¿cómo circulan estas cosas tan pesadas como infraestructuras que las encontramos en muchos territorios latinoamericanos? Esta perspectiva transnacional, ¿no? de armar una región compleja, que siempre es complejo, donde ponemos el límite de lo latinoamericano también. Entonces, hay muchas, digamos, de estos diálogos dando vueltas implícitos, ustedes los pueden encontrar en YouTube, están las dos sesiones, los dos días que tuvimos todas las sesiones grabadas, de la discusión previa a la elaboración del libro, y que, por supuesto, al ser un libro que además tiene la idea de armar una red, es el primer paso, digamos, acá no se responden las preguntas que nos hacemos, es decir, uno podría preguntarse ¿hay una infraestructura latinoamericana? ¿Qué es lo latinoamericano de las infraestructuras latinoamericanas? ¿especificidades, particularidades? Bueno, son preguntas que recién iniciamos y que no teníamos la pretensión de responderlas. Lo que sí teníamos la pretensión es de dejar asentado de algún modo, no solo el encuentro, sino la posibilidad de decir, miren, hay un abanico de objetos que pueden entrar como infraestructuras, hay un abanico de perspectivas que pueden entrar para ser pensadas como infraestructuras, y que la infraestructura es algo más que lo material. Me parece que, digo esto en el contexto de un instituto de arquitectura y urbanismo. Insistiré en esto que lo social y lo cultural no son adornos de lo material, ¿no? Entonces, me parece que esto es importante porque, digamos, no solo está lo humano en la planificación, en la gestión, en la política, en la construcción, sino y sobre todo, y esto es algo que muy pocos trabajos lo mostraron, pero son los trabajos más contemporáneos, es que la infraestructura tiene una vida, tiene una duración en el tiempo que depende mucho del trabajo humano, de la inversión, del mantenimiento, de la reparación, y que quizás y de la transformación que eso tiene, ¿no? Cómo transformamos infraestructuras en patrimonios, ¿no? Cómo muchas veces cambian sus usos, cambian, ¿no? Puerto Madero es un gran ejemplo de eso, digo, esas transformaciones que van sufriendo los materiales a lo largo del tiempo son transformaciones sociales, ¿no? Son transformaciones sociales que justamente van modelando los paisajes territoriales a los cuales miramos y que creo que fue otra de lo interesante de este libro de una perspectiva que iba más allá de la ciudad, ¿no? Porque en infraestructura y ciudad la historia urbana podía, digamos, llevarnos mucho a mirar simplemente ciudades y que estén las represas que Fernando presentó ahí temas junto con Anaín, que estén las carreteras más allá de las Panamericanas o que estén la aviación o que estén, digamos, infraestructuras de territorios que no tienen que ver con lo urbano, ¿sí? Nos permite pensar en otro tipo de paisajes, en otro tipo de territorialidades que esas infraestructuras ayudan a construir. Así que le paso la palabra a Mary para que cuente un poco y puedan tener una idea del índice. Dale, muchas gracias, Dan. Vale, vos podés compartir el índice para que lo tengan ahí visible. Dale. Y lo hacemos breve así podemos charlar antes de que todos nos desmayemos luego de un día de Zoom desde la mañana. Bueno, como, a ver si, espero que Vale lo comparta, si lo pueden ver. Ahí estamos. Bueno, como decía Dan, finalmente en el libro se reúnen 14 trabajos que tienen una variedad de objetos y, digamos, que abordan una variedad de objetos desde una variedad de perspectivas, desde la sociología, desde la antropología, desde la historia, trabajos más de tipo propuestas proyectuales. Hay cuatro trabajos sobre ferrocarriles, el de, uno, para empezar por los objetos, el de Dan Zunino, el trabajo de Marcelo Mardones, el trabajo de Stephanie McCallum y el de Maximiliano Velázquez. Los cuatro toman miradas distintas, el trabajo de Dan tiene una perspectiva transnacional, como también lo tiene el de Maximiliano Velázquez. El trabajo de Dan aborda básicamente los ferrocarriles subterráneos o metros de Santiago de Chile, de San Pablo y de México, pensando en esta clave en la que hablaba recién Dan, de circulaciones de infraestructura, ¿no? De circulaciones de saberes, de expertos, de tecnologías, y esta es una dimensión que me parece que es importante, digamos, cuando pensamos en las infraestructuras, uno de los elementos que apareció en el taller y que cruza varios de estos trabajos, es esta dimensión de la relación entre infraestructuras y tecnologías y cómo se arman ensamblajes locales, ¿no? Innovaciones locales y ensamblajes locales en esos tarrocarriles subterráneos que circulan. El trabajo de Marcelo Mardones se mete también con trenes de la ciudad y piensa el caso del ferrocarril de circunvalación de Santiago de Chile en un arco temporal muy largo desde 1890 hasta los años 90 del siglo XX, pensando en relaciones entre la materialidad y las representaciones, también en clave histórica. El trabajo de Stephanie McCallum es una entrada etnográfica en ferrocarriles metropolitanos contemporáneos en Argentina a partir de la crisis que es atada por la tragedia de Once y la transformación de la flota de trenes a partir de ese momento y pone el centro en un tema que nos parece que es muy interesante que también surgió en el taller y que atraviesa varios de estos trabajos que es la y al que hacía referencia recién Dan, que es la cuestión del mantenimiento y de la reparación y cómo se producen estas engendros dice Stephanie o hibridaciones o criollizaciones de las infraestructuras y de las tecnologías en este viaje y en esta adaptación a contextos locales. En el caso del cuarto trabajo de superferrocarriles el de Maximiliano Velázquez de nuevo en una clave transnacional trata de pensar las heterogeneidades también la cuestión del mantenimiento y las heterogeneidades de los ferrocarriles latinoamericanos y cómo esas heterogeneidades han puesto dificultades a la hora del mantenimiento y por otro lado han sido una barrera para que el ferrocarril se convierta en una forma de integración latinoamericana. Las carreteras son otro objeto de estos capítulos digamos hay varios trabajos sobre carreteras Valeria Grucheski trabaja a escala metropolitana con los accesos a la ciudad de Buenos Aires y con los usos y con las representaciones y cómo eso afecta la materialidad los usos esperados y presentes en el momento del diseño y de la ejecución van alterando estos estos diferentes accesos según lo que se espera de ellos y a una escala más nacional en un vínculo entre haciendo el vínculo entre Estado territorio y sistemas de carreteras el trabajo de Alexis de Greiff sobre Colombia y el trabajo del capítulo de Rosa Fisek sobre el Darien sobre esta este tramo de la Panamericana que es el último que queda todavía por terminar en Panamá ¿no? y cómo aparecen ahí estas cuestiones de carretera y construcción de territorio en el caso del capítulo de Alexis sobre los digamos los albores del sistema de carreteras colombiano en tercer lugar otro grupo de capítulos se refiere al agua y sus infraestructuras y ahí está el trabajo de Fernando Williams y el trabajo en el capítulo de Anaí Valente sobre represas Anaí se centra en un caso que es el dique Río Tercero desde una mirada de historia cultural y lo que va viendo es cómo se apilan sentidos sobre la obra ¿no? y cómo se pasa de una de una de un paradigma del riego en el cual la represa cumple digamos está destinada a generar un vergel a la idea de la represa vinculada a lo industrial y a la generación de energía y a los usos y finalmente sobre eso se sobreimponen los usos recreativos estéticos y turísticos que va a tener esa represa Fernando Williams también está mirando en una clave cultural a las represas hidroeléctricas en este caso de la Patagonia Argentina para ver cómo en los 90 entra en declive el paradigma de las represas hidroeléctricas con un cruce ahí de argumentos ambientales paisajísticos y energéticos otros aspectos del manejo del agua y de las infraestructuras del agua aparecen en trabajos que tienen más que ver con la ciudad y el agua Melina Tobías está mirando la infraestructura de agua en la periferia en un barrio del área metropolitana y nos nos lleva a esto a lo que hacía referencia Dan de la precariedad de la fragilidad de las infraestructuras de las infraestructuras latinoamericanas ¿no? cómo qué pasa con el deterioro y qué pasa con la gestión y el uso de estas infraestructuras precarias cuáles son las estrategias de uso de estas infraestructuras precarias visto en una clave etnográfica como ya comentaban Valeria y Dan el capítulo de Daniel Cossack de Healy Henderson Demian Rothbard y Rodolfo Aradas tiene una perspectiva proyectual y está pensando discutiendo las posibilidades de otras alternativas para los cursos de agua que discurren bajo la ciudad ¿no? esta combinación de infraestructura azul y verde como una forma de gestión de estos cursos de agua en particular de Aldona La ciudad y lo urbano es el centro y las infraestructuras de la ciudad y de lo urbano vuelven a ser el centro en el capítulo 12 a cargo de Paola Girón y Walter y Milán que es el capítulo más contemporáneo de este conjunto porque está reflexionando sobre infraestructuras urbanas transitorias o temporales perdón o tácticas vinculadas con la pandemia de COVID-19 intervenciones urbanas infraestructuras entonces que se arman para las ciudades en este contexto y se preguntan acerca de la capacidad que tienen estas infraestructuras de generar infraestructuras más permanentes y de calidad finalmente hay dos trabajos que entre los cuales está el mío que se preguntan sobre las infraestructuras aéreas un aspecto de las infraestructuras aéreas porque podemos pensar en aspectos más inmateriales como las rutas aéreas pero estos dos capítulos piensan a uno de los aspectos más centrales de estas infraestructuras que son los aeropuertos mi trabajo desde una clave histórica pensando en los años 60 que es la gran década de construcción y modernización de los aeropuertos y el vínculo ahí entre transformación de la tecnología de los aviones y transformación de las infraestructuras y desde la perspectiva una perspectiva más contemporánea y desde una mirada que se basa en la experiencia y en el uso una experiencia de los pasajeros y en el uso también Felipe Mujica y Vinicius Rocha Vizcaro van a pensar en el caso de Brasil sobre los impactos de las transformaciones de la política pública respecto de la actividad aérea el pasaje de los aeropuertos de la jurisdicción militar a la jurisdicción civil las transformaciones de la gestión y las transformaciones infraestructurales y como esto como esto es experimentado o al menos significado por los pasajeros bueno básicamente esta es la lista digamos de contribuciones del libro y hay una serie de problemáticas como decía Adán que los cruzan que tienen que ver con el Estado que tienen que ver con pensar las apropiaciones locales compensar el mantenimiento y el uso y compensar esta cuestión o al menos preguntarnos por esta cuestión de la de la precariedad y de la fragilidad como un elemento de las infraestructuras latinoamericanas bueno abrimos la pregunta Fernando no sé cómo seguimos es dejar de compartir vale listo si Avanti es un poco la dinámica de estos de estas sesiones del ciclo diálogos es producir justamente un intercambio al final de cada presentación así que no sé si puedo moderar yo o Paola pero bienvenidos las intervenciones si quieren activar el micrófono o si quieren escribir también en en el chat ahí hay una pregunta sobre cómo pueden seguir las actividades del lab tenemos el Instagram que de ahora pasó el Instagram de ahí está Adán está pasando el WordPress y el y el Instagram que está bastante activo bueno generalmente estos pasan todos los zooms hasta que alguien se anima a hablar bueno que están estos segundos este un poco incómodos pero los animo a que a que a que hagan preguntas o simplemente comentarios preguntarte algo Dan Valeria Melina los tres efectivamente el el libro tiene que ver con una con un evento que de alguna manera comenzó a consolidar o cristalizó digamos una red de enciernes que ustedes desde el desde el laboratorio han empezado como a construir digamos y en ese sentido la agenda temática es representativa de esa red y me quedé pensando si uno se limitara a pensar una agenda temática de lo que se está pensando en Argentina nada más en este momento y de hecho lo que me quedé pensando es bueno me quedé pensando en la densidad de de algunas infraestructuras específicas en el ámbito particular del área metropolitana de Buenos Aires digamos que están mapeadas o identificadas o no plantearles esto digamos cómo se imaginan que sería un libro que de alguna manera reflejara el estado de la cuestión de los estudios que hacen pie en la infraestructura de algún modo en el caso de Argentina en particular digamos para ver si surge ahí digamos porque lo que me interesaba ver en el índice justamente sé que esto es absolutamente arbitrario porque justamente tiene que ver con aquellos y aquellas que se han conectado a esta red pero digo el balance entre los temas si uno puede sacar alguna conclusión respecto a que determinado tema está más trabajado que otro estos grupos de temas de los que hablaba Melina por ejemplo si tomáramos la Argentina ¿qué radiografía temática saldría de ahí? a mí lo que se me ocurre por ejemplo recién en el CAS en el Congreso de Antropología en una mesa sobre temas ambientales había tres subtítulos que decían infraestructura entonces me metí a ver qué decían en un momento aparecían las infraestructuras ¿qué tiene que ver con esto? que bueno de nuevo la pregunta siempre es cuando afinas el lápiz ¿de qué estamos hablando? ¿de que estudiás un objeto pero en realidad lo que te pregunta no sé un historiador se preocupa por la gobernación de tal gobernador en tal época entonces como hizo obras viales lo que te interesa es contar la historia política así podemos tener muchas cosas entonces efectivamente cuando empezás a filtrar te van quedando menos temas lo que creo yo es que la reina de las nuevas infraestructuras o sea la que está dominando el tema es el agua o sea el agua definitivamente ha producido que sociólogo antropólogo geógrafo biólogo geólogo estudios ¿no? bueno todo el equipo Graciela con el tema ríos bueno ustedes lo saben bien porque lo que han organizado también es hiper convocante ¿no? y además porque hay proyectos sobre qué hacer con eso hay muchos hay muchos objetos que tal vez no tengan un proyecto detrás entonces también eso hace que ciertas disciplinas nos interesen por eso hay algunos que son más conflictivos eso ha llevado a que muchos mis colegas sociólogos más de la ecología política trabajen sobre el agua ¿no? porque desde Riachuelo pasó con la papelera y demás inició problemas por el agua recientemente Mendoza ¿no? la minería entonces el agua creo que está teniendo incluso en el área urbana ¿no? sin duda pero como decíamos recién con Valeria y con Melina nos preguntábamos ¿por qué en esta interescuela decayó tanto más allá de los intereses o la cuestión de la pandemia de que en Argentina es difícil encontrar gente que esté estudiando esto por ejemplo sistemas eléctricos el gas ¿no? las cloacas totalmente en el litoral siempre está la gente que trabaja puertos es una red ahí muy específica y gente que empezó a trabajar por ejemplo puentes o cuestiones de este estilo en el litoral que son más sus problemas pero no sé los puertos quizás Melina sepa más o aeropuertos pero por ejemplo a Melina le cuesta mucho más encontrar gente que esté trabajando también en aviación claro el estudio de movilidad que yo hago la gente no se preocupa por la aviación es toda movilidad urbana sí otros objetos que fueron muy frecuentados como el ferrocarril ha sido frecuentado desde otra mirada mucho más vinculada con la historia económica y las empresas que con una mirada desde la infraestructura exacto sí los que digo con cada uno de nuestros objetos que podemos como digo convocarnos los tres digo desde las disciplinas que venimos por lo menos mismo de la historia la vialidad también y el fenómeno del automóvil pero también está muy atravesado con otras miradas con otras perspectivas y mucho de esto lo que plantea Dan digo pensando yo cuando pienso en la vialidad y en las infraestructuras de vialidad urbana suburbana el territorio están muy pensadas en la gestión de política y y desde la historia se pierde mucho digo la espacialidad del territorio termina siendo bueno esto es algo que discutimos ¿no? digo con Fernando también como algo ilustrativo como que viste es como que viene a ilustrar o digo no se transforma como un objeto de estudio de innovación ¿no? como que digo y todos muchos de esos soportes que por ahí nos pasó que tanto lo que nos pasó a nosotros como grupo y que un poco nos aglutina es este que empezamos a trabajarlos como fuentes como poder indagar preguntarlos desarmarlos y articularlos con otras cosas y no tener esa mirada como más sesgada de que bueno me sirve para ilustrar y no termina siendo digo un material de análisis ¿no? me parece que que en eso es algo que es una mirada y una búsqueda y que nos permite a veces es así digo yo me siento últimamente más en diálogo con sociólogos antropólogos urbanistas que con historiadores y digo me cuesta más porque estoy en ese borde en esa bisagra bueno hemos encontrado bueno es como es como que estás en una bisagra y es interesante pero a veces te cuesta mucho más después digo es como más rico pero el camino termina a veces es más arduo porque no sos ni de aquí ni de allá y estás como siempre ahí en el borde bueno claro lo interesante igual es como dentro de este espectro temático las distintas áreas están como digamos en primer lugar tienen epocalidades digamos momentos de como de clímax digamos y también como están tensionadas por por enfoques específicos y disciplinas también específicas no sé obvio que en el caso de las vialidades aparece muy atravesada por el tema de los estudios sobre los cuerpos técnicos del estado y toda la teorización sobre el estado ¿no? y por supuesto el agua tiene otras otras tensiones digamos el estudio del agua me quedé pensando también en cómo y cierro acá para no monopolizar el diálogo que son diálogos en plural esto que decías acerca de cómo la palabra infraestructura se ha convertido como una especie de comodín que se usa sin demasiado cuidado y que vos lo notás en los congresos por ejemplo al mismo tiempo me imaginaba que tal vez hay casos en los que podemos detectar lo contrario en el sentido que sí se están problematizando algunas cuestiones que son específicas de lo infraestructural pero no se lo está haciendo explícitamente y no conlleva esto un posicionarse dentro de un campo específico imaginaba por ejemplo trabajos sobre los mendocinos sobre irrigación por ejemplo ¿no? que están todo el tiempo hablando de los sistemas y de la gestión de los sistemas etcétera pero no están a veces teorizando o usando una bibliografía específica sino más bien historizando eso vinculándolo con cierto contexto político y nada más sí porque te decía por ahí digamos bueno depende también mucho de las perspectivas digo en los estudios de ciencia y tecnología en los estudios sociales de ciencia y tecnología es donde más se ha puesto de moda esta cuestión de utilizar la infraestructura en la antropología también sobre todo en la ecología política entonces también depende mucho con qué instrumentos con qué teorías vas a venir a decir esto es una infraestructura y por qué me interesa analizarla como tal entonces ahí también podés nombrar cosas que a simple vista tampoco serían infraestructuras ¿no? yo trabajo ahora sobre delivery como infraestructura urbana y traigo todas las categorías con las que definimos infraestructura encajan perfecto ¿no? un sistema de logística de transporte básicamente que nueve cosas pero bueno ahí también me parece que es ese tipo de ejercicio recuerdo algún trabajo acá en el instituto cuando trabajaron la General Paz que a mí me llamaba la atención que los arquitectos hablaban de una pieza urbana ¿no? cuando infraestructura lo que hace es conectar y poner en conexión cosas llamarle pieza ¿no? sacarla de un fragmento es convertirlo en un objeto inerte cuando digamos es una barrera que pone en relación cosas interconecta está hecha para eso entonces me parece interesante ahí decir bueno ¿qué atributos tiene una infraestructura para que llamemos esta infraestructura? entonces como pasa con el término cultura ¿no? en algún momento la cultura todo entonces la cultura no estaba bueno empezar a abordar esos límites un poco este libro tuvo la intención de decir a ver si estamos hablando el mismo lenguaje o no ¿no? y efectivamente digamos las preguntas están hay algo en el chat me parece que alguien preguntó si nos podrían dar algo de su reflexión sobre la particularidad de las infraestructuras en Latinoamérica respecto a otras regiones no sé Meli o Vale en realidad lo vamos a plagiar a Aureta y no digo esta esta cuestión de los vínculos de la infraestructura con el Estado pensando en clave histórica ¿no? las infraestructuras y los grandes proyectos de infraestructura estuvieron muy vinculados con proyectos con proyectos de progreso en algún momento y de lo que en los años 60 50 y 60 eran los proyectos y los planes de desarrollo ¿no? la idea del desarrollo y de romper el techo o romper las contradicciones que generaban los procesos de industrialización por sustitución de importaciones y lograr el take off estaba muy vinculada con infraestructura muy cifrada en clave de infraestructura y y era una forma de afirmación del Estado y y en los últimos post post privatización las infraestructuras han adquirido otros sentidos en América Latina y están están mucho más vinculadas a generar nuevos procesos de igualdad digamos la infraestructura en los años 60 aparecía ligada al desarrollo pero también a la igualdad ¿no? era una forma de democratizar la construcción de infraestructura llevar algo a todos era una de las claves ¿no? yo lo veo en la construcción de aeropuertos esta idea de que todos tenían que tener finalmente un aeropuerto y en las últimas décadas más bien la clave es la desigualdad en América Latina y supongo en otros espacios también pero es una forma de generar negocios para unos y no para otros y por otro lado uno de los aspectos que aparecen es esto a lo que se han referido Valeria y Dan previamente que tiene que ver con los proyectos de infraestructura y la corrupción los proyectos de infraestructura y la precariedad la fragilidad ¿no? esta esta impresión que uno todo el tiempo registra en América Latina de que detrás de eso de los proyectos de infraestructura hay siempre negocios turbios y por otro lado que esas infraestructuras que se construyen son por momentos papel pintado están hechas de una forma precaria que exige rápidamente ser que sean mantenidas o reformuladas porque ya desde su construcción son precarios ¿no? la precariedad de las infraestructuras creo que es uno de los aspectos más latinoamericanos si nos vamos a comparar con nuestros contextos la verdad es que quizás si nos comparamos con el contexto africano estamos en el mismo lugar o si vamos con el contexto asiático digo que si nos comparamos con los países centrales ciertamente ese es uno de los rasgos predominantes ¿no? y el desacompasamiento a veces entre tecnología e infraestructura que ese es otro elemento me parece que aparece mucho en América Latina sí igual de todos modos yo siempre le pongo un pero a eso porque digo cuando asume Trump en Estados Unidos asume con un discurso de acá hay que invertir en infraestructuras porque China nos pasó por encima y las infraestructuras norteamericanas están en una crisis enorme enorme tanto es así que Biden acaba de asumir con el mismo discurso con un fuerte plan de infraestructuras ¿no? entonces pongo el otro caso típico que es el metro más caro del mundo que es el London Underground y es el más viejo del mundo es el más caro de mantener y el menos eficiente en términos del precio que pagás entonces México tiene un super metro China bueno ni hay que hablar de las cosas que está haciendo China entonces me parece que Europa muchas cosas están bien la Unión Europea lo que sí logró fue una especie de estandarización de los modos lo cual hizo que muchos países levantaran bastante pero la Unión Europea los países que están en la Unión Europea pero me parece que muchas veces olvidamos que Argentina hace muy poco acaba de renovar toda su flota de trenes en una inversión que ningún proveedor de trenes estaba dispuesto a hacer Alston le dijo no al gobierno argentino no te podemos fabricar los miles de trenes que querés y China dijo yo te voy a fabricar primero las plantas y la industria para darte a vos esos coches que necesitas la inversión fue fenomenal nadie renovó toda su flota en 2, 3 años me parece que a veces hay ritmos que tenemos nosotros que son de super aceleración de plun hacemos miles de caminos hacemos un montón de cosas y que después nos desinflamos me parece que es una cuestión mucho más de ritmo que a veces hacemos cosas extravalarias Brasilia planificamos una ciudad de cero en medio de una selva eso no lo hace Europa y no lo hace Estados Unidos entonces me parece que hay una particularidad ahí muy fuerte de los estados latinoamericanos de a veces de tener una fortaleza enorme y que después claro en el tiempo las vemos más bien como problemáticas para mí hay como hay algo que es innegable con las infraestructuras y vinculado por ahí en este vínculo con el Estado como hacedor es la materialización concreta es algo que se ve entonces ahí uno puede entrar en ese discurso que hacerlo como más esto que Meli decía en este momento bueno el hacer más rápido es como una materialización algo concreto y eso tiene una carga simbólica tiene una ganancia en términos políticos esto como un poco juntando lo que lo que estamos diciendo pero y después me parece que hay otra cosa que bueno esto que está diciendo Dan pienso como en estos espacios más periféricos y podemos pensar que permiten mayor o esa experimentación o esa o cierta posibilidad un poco a mí a veces con algunas infraestructuras o mismo en el Congreso en el taller mismo salió esto de decir bueno cómo reparamos si incorporamos tal cosa de uno tal cosa de otra tecnología si sale algo y ahí hay como un digo también esto de poder arreglarlo de ese desborde a veces que hay ciertos saberes por más que sean técnicos y muy profesionalizados la circunstancia nos lleva a experimentar y crear otra cosa que muchas veces ha funcionado después entonces eso también es interesante como ese saber más que desborda el ámbito estatal y hay una interacción me parece que ahí eso también es una característica de que lo arreglamos de alguna manera eso es como que tiene que ver y tiene que ver con ese espacio para mí que permite a veces esas periferias de esa experimentación o arreglarnos un poco y cómo adaptarlo y cómo no sé a mí me pasaba con la General Paz que aparte el ingeniero Palazzo bueno fueron la posibilidad de esto y hacemos el trébol el doble lazo a la Argentina el Parway era siempre aparece eso o que Melina Tobías y que Meli el tema de lo criollo aparecía en este caso o pensaba en el trabajo de Rosa y pensando en la Irene y cómo lo local empieza también a aflorar por más que aparece esa materialización de parte del Estado como fuerte Bueno anímense alguna otra pregunta ya estamos llegando a la hora y media bueno ahí Dan les compartió también el link con el que pueden descargar el libro eso también es interesante así que bueno Bueno parece que hay muchas preguntas hoy parece que no bueno entonces nos queda agradecer muchísimo a Melina a Dan y a Valeria el haber estado acá presentando el libro respondiendo preguntas y espero que bueno que tal vez haya una oportunidad a partir de la difusión del libro de que se generen nuevas interrogantes y nuevas oportunidades para dialogar con ustedes sí bueno nosotros queremos agradecer un montón la invitación porque no teníamos pensado presentar el libro y surgió esto como muy buena excusa para poder compartirlo y evidentemente digo con una casa que nos es muy hospitalaria siempre como el instituto de arquitectura y urbanismo así que bueno un placer como siempre bueno qué bueno me alegro sigamos entonces colaborando y haciendo cosas juntas juntes no eso también es como interesante como digo también digo Fer vos estás en La Plata estaba Virginia antes el ITEPAT el laboratorio el instituto como nos vamos articulando como espacios de discusión me parece que eso es interesante ¿no? No y también lo interesante es presentar un tema digo aquí en la audiencia ahora somos mucho menos pero recién había y todavía hay algunos estudiantes de arquitectura y me parece que la posibilidad de justamente de abordar muchos de los objetos que ellos mismos estudian durante su formación desde esta nueva desde este nuevo enfoque me parece que es muy importante en ese sentido también haciendo una especie de apuesta al futuro si si los estamos acá tenemos algunos cautivos así que no por eso eso es interesante que aparte apare que esto llegue a los estudiantes de grado y que despierten estos temas intereses desde estas perspectivas me parece que eso hay un montón de objetos digamos que parecen estar muy estudiados pero desde esta mirada no lo están los puertos no lo están los ferrocarriles muy parcialmente hay un montón de objetos que están ahí para que haya gente interesada tal cual y algunos de esos objetos son muy caros a la identidad de la arquitectura y me parece que entender que esos objetos el estudio de esos objetos es reclamado desde distintas disciplinas y enfoques me parece que ya es muy importante bueno aprovecho para pasar un chivo entonces de la maestría de patrimonio de un proyecto de acá de la misma casa que justamente estamos publicando un libro del curso que dice sobre patrimonio paisaje y protecturas donde los estudiantes se dedicaron justamente a identificar objetos que podían no y llamar infraestructuras y poner esos atributos y armamos un lindo librito ahí digital que estamos esperando el ICBM nada más excelente es interesante para que los estudiantes de grado también vean lo que están haciendo los de posgrados a partir de estas lecturas que leemos nosotros más de las ciencias sociales aplicados en el campo proyectual muy buena idea bueno bueno Valeria Dan y Melina muchísimas gracias Paola muchas gracias por la asistencia técnica como siempre y gracias a todos por la presencia bueno nos vemos entonces muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos muchas gracias chao 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 Gracias por ver el video.